Fue breve a regresar como un conjuro eterno Dueña de su dolor, como una mujer de sal Inequilibrista en paz, desafiando muertes de alquitrán Cargo silvestre en flor, en cicatriz danzante Una ilusión de paz, pintando su verdad Que refugia mi canción, y la cura entierna mi canción ¡Vamos! 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 ¡Voy más, chicos! ¡Un vecino! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, buen querido! ¡Venga en la distancia de 37.5! ¡Ahora no hay tanta! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.